Vamos a seguir con ese tema que dice ¿Cómo no adorarte? Oh, no voy a adorarte Con tanto amor a mi Salvador Aquel que un día con tanto amor Sufrió tan solo por mí Cuando alguien me pregunta ¿Por qué no lo sirvo, no lo veo? Yo le respondo que él vive en mí Que yo le puedo sentir ¿Cómo no adorarte? Oh, no voy a adorarte Si alguna cruz molesta por mí De mi teoría en la salvación De la salvación en mi corazón ¿Cómo no voy a adorarte? Si me lo escucharía de mí Yo le siento adorado por mí Oh, no voy a adorarte Oh, no voy a adorarte Oh, no voy a adorarte Cuando alguien me pregunta ¿Por qué no lo sirvo, no lo veo? No le respondo que él vive en mí Que yo le puedo sentir ¿Cómo no voy a adorarte? Oh, no voy a adorarte Si alguna cruz molesta por mí ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Claro que sí ¿Cómo no vamos a adorarte a Dios Y servirle a él Porque él es el que nos da la vida El que nos da la oportunidad De vivir y estar sanos Y estar bien ¿Cómo no vamos a adorarte La honra y la gloria? ¿Cómo no vamos a adorarte?